Necesito que sepas, que te quiero, necesito que sepas, que te adoro y que me gustaría, dormir a tu lado, despertar contigo, acariciarte todo, lo que está prohibido, necesito que sepas, que te amo, necesito que sepas, que me gustas y que me gustaría, ser tuyo por siempre, deber de tu fuente, empatarme de todo, muchas, muchas veces. Necesito que sepas, que te amo, te quiero, te adoro, que tu eres mi vida, mi cielo y me gustas, pero demasiado. Necesito que sepas, que muero de ganas de hacerte y que me hagas por siempre, de día y de noche, el amor soñado. Necesito que sepas, que te amo, te quiero, te adoro, que tu eres mi vida, mi cielo y me gustas, pero demasiado. Necesito que sepas, que muero de ganas de hacerte y que me hagas por siempre, siempre, de día y de noche, el amor soñado. El amor soñado. El amor soñado. El amor soñado. El amor soñado.